La familia Torres La familia Tixi, arriba, arriba en la cajita de Cereza Una vueltecita Ahí está, acá listo, se agarra, qué bonito, compartiendo con todas las amistades En especial para Mary, Leiva se agarra Vueltecita, vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita ¡Fopancé! Las cajas de Cereza, arriba Una vueltecita de Hernando Leiva Figueroa y de los hermanos de Mary Los hijos de Mary ¿Qué sabes de Cereza? ¿Qué traba de Cereza? ¡Así! Qué bonito Listo, listo ya Don Ricardo Yaupari Cinco cajas Don Ricardo Dos cajas, una caja Listo, si bien esto ya la familia Yaupari ¿Cómo está? Ahí arriba, arriba, arriba la Cerecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Las chelas, arriba, arriba, las cajas de Cereza ¿Dónde está la bella de Santo Mary? ¿Dónde está Mary Leiva? Agarra, Mary, agarra, agarra El cariño de parte de tus hermanos De parte de Fidel Bernardo Y ahora de parte de tus hijos De tus seres más queridos Quienes te aprecien con mucho cariño y amor Mary para ti En el día de tu natalicio Es un día muy importante Voy a esterciar este día Hoy sábado Perfecto fin de semana, 15 de junio Qué bonito compartiendo Con todas las amistades Y también en memoria de Don Marino Leiva Qué bonito no haces Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a María Rivera! ¡Gracias a David Rivera! ¡Gracias a familia de Sariano! ¡Gracias a Sareza! ¡Gracias a Ricardo de Nobari de Esposa! ¡Lucy Casa! La solamera de pata. ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba la cajita de cerveza! ¡Como dice! ¡Pueda ser! ¡Pueda ser! ¡A la cara, a la cara! ¡Y regresando a la familia Ribera y Teiva! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Lo cantamos! ¡Y la cajita de cerveza! ¡Gracias al profesor Ribera con la cajita de cerveza! ¡Gracias, profe! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Voltecita, voltecita! ¡Y regresando a la familia Caso! ¡Vamos, musicazo! ¡Voltecita, voltecita! ¡Arriba la cajita de cerveza! ¡Voltecita, voltecita! 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 ¡Y la cantamos! La familia Sanguinetti de Apaca Inversando con su caja de cerveza ¿Dónde está Norma Sanguinetti? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuertecita! ¡Como dice! ¡Eh! 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 ¡Fuertecita! La familia Figueroa ¡Arriba, arriba! ¡La cajita de cerveza! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! ¡Agarra la cajita de cerveza mexicana! ¡Como dice! Ingresando lo que pide Cerveza Anónimo, dice por ahí Las cenas, arriba Los vasitos arriba Ciervate lleno, ciervate lleno Clipaciones y producciones, Turquía Siempre los eventos más importantes en la ciudad nacional Y hoy empuja En el feliz 51 años de Mérida y la cigarra ¡Pueden ser! ¡Pueden ser! ¡Pueden ser! ¡Eso! ¡Eso! ¡La familia Rosales Torres! Ingresando con su camita de cerveza ¡Ahí está su familia Mesa! ¡La familia Mesa! ¡Con su camita de cerveza! ¡Con la audiencia del santo para Mérida y de Ibaran Cerrarla! ¡¿Dónde está la familia Mesa? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuertecita! 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 ¿Y ahora lo hace de 19 entonces? ¡Toma esa cerveza! ¡Baila! ¡Te duele! ¡Así des ofensas! ¡Toma los buenos tiempos! ¡Viva, tiene aquí arriba la cerveauxita! La familia Gómez-Lueiza y el Samo Dos cajas de cerveza Ahí está la familia Más alegre de la tarde La familia Gómez-Lueiza Con cariño para Mérida Y las agarran Las cheras Arriba Vueltecita Vueltecita Y besando El hermano Del patriarca La familia Leiva Ahí está El villano Leiva Vamos arriba El hermano de Marino Leiva Como dice Arriba las cajas de cerveza Ouche Dobre villano Leiva Como dice Las cajas Arriba Las cajas Arriba Con cariño para Mérida Leiva Con cariño para Mérida y Leiva Se agarra Eso Eso ¿Dónde están las solteras? Que bailan las solteras Solteras Arriba Solteras Arriba Aunque Amadoritas Pero solteras Aunque Amadoritas Aunque Goliada Pero solteras Siga, siga, siga Siga, siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga Orquesta filarmónica Y otra bandecita Y otra bandecita Y otra bandecita Y otra bandecita Y cuando sigue llegando Las cajas de cerveza Siga, siga, siga Orquesta filarmónica Curie, hermanos La potencia musical O César Curie Tiene Curie y Carmancho Siempre marcando la diferencia Y el sal de la familia Inostrosa La familia Barzola Listo aquí Con la cajita de cerveza Siga, siga, siga La familia Barzola Siempre cortito Como dice Toma tu cerveza Toma Toma tu cerveza Toma Siga, siga, siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga Como dice Los brazos Arriba Los brazos Arriba Y una botecita Y otra botecita Como toman los soteos Los soteos ¿Dónde están Los paqueños y las paqueñas? ¿Dónde están los pares? Jota Siempre con refugio Deprime Toma, toma, toma Siga, siga Y se viene una torre de cerveza La torre de Jami Mesa Para Doña Santo Vamos preparando La torre de cerveza Una torre Una torre Vamos a salir Y ese pasito Y ese pasito A la, a la Siga, siga Siga Ingrasando Bola Vamos Vamos Bola Arriba Bailando 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 Ingresa Benjamín Mesa ¿Dónde está Benjamín Mesa? En la cuartura Fuertecita Fuertecita Buena Benjamín Mesa Que nada más Gracias Vamos Vamos Me Tu y yo Somos Fuertecita 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 Eh Oh Bailando Buena Benjamín Mesa ¡Gracias! ¡Vueltecita! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La caja de cerveza! ¡Dos cervezas, por favor! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Ahí está la piñada! ¡Ahí está la señora Dora! ¿Dónde está Dora? ¡Ahí dice! ¡Las chenas! ¡Arriba! ¡Vueltecita! 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 ¡Vueltecita, señora Aripina! ¡Siempre por Paca, el barrio del Puque! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Dónde está la gente del Club Deportivo Diamantes! ¡Historia de Paca, vamos arriba! ¡Vueltecita! 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 Cuando me muera no quiero que sufra Tengo presente que me abro Y que baila la dueña de santo Que baila Mary Leiva Y dice Vivaciones y producciones Tuquía, Perú Siempre los eventos más importantes A nivel nacional Pronto Internacional Decoraciones y eventos J&A Hora de presentación de Henry Amaya Siempre tu corazón Y nos vamos a hacer de paz con la ciudad más alta del Perú ¿Dónde está la gente de cerro? ¿Qué es la gente de cerro de la ciudad más alta del Perú? ¿Qué es la gente de cerro de la ciudad más alta del Perú? ¿Qué es la gente de cerro de la ciudad más alta del Perú? ¿Qué es la gente de cerro de la ciudad más alta del Perú? ¿Qué es la gente de cerro de la ciudad más alta del Perú? ¡Gracias! 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 Muy bien, gracias a todas las amistades de Mery, gracias a todas las familias más alegres. Ok, por la caquita de cerveza, la familia Yaomari. Y una Talla Yaomari, con detalle una Talla Yaomari, gracias por el cariño para Mery. A nombre de la familia, lenta serada. Mónica Lomartina, estamos a hablar de la especial. Vamos, la orquesta. 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 Vamos, la oquesta. Vamos, la oquesta.